Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Número de flaca, ¿sí? Sí. 91, 40, 70, Fernández, Contreras. Fernández, pido por el oficial. ¿Qué tal? ¿Se le hace el llamado? No se van a poder subir. Fíjala, que no se van a... No, porque se van a... Le van a infraccionar. Bueno, como le comenté, igual, este... Nada más son de 10 a 15 minutos. Si no llega, pues ya... Nada más se le hace el llamado de atención. Y como en este caso, que lo moví del lugar donde estaba. Sí. Ok. ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es? ¿Es la 30, fracción primera? Sí. ¿Esa del paso personal? El paso personal... Ajá, la 30, primera. ¿Primera va? Ah, ya. Gracias. Buen día. Buen día, gracias. A la許a. No te vayas, mi amor. Buen día. 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 ¿Se ve? No estáis aquí para hacer la prisa. ¿No estáis aquí? ¿Camelo? ¿Es el Corralón? Sí. Sí, está bien oficial, muy bien. Sí, házlo. Tu número de aplicaciones, fíjate. 92, 70, 25. 92, 70, 25. Sí, lo que tenemos, permítame. ¿Sabes que no siga a correr? Sí, es. La A. Entonces vamos a... ¿Cómo nos está viendo para ver? La 17, 84, sí. Bueno, veanme, siga correlando, le vamos a traer lugar. Ah, sí. Entonces nos van a seguir al corralón, sí. Sí, que no hay gruado, ¿verdad? Sí hay, pero dice el señor que nos va a seguir. El señor esté inconforme con los datos del señor y con su video. Sí, aquí lo tengo. Vamos a apoyar, por favor. Sí, aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo.